En esta evidente ignorancia que presenta el ser humano en cuanto a sus orígenes, a su nacimiento, y no solamente como personas, como entes, sino el lugar donde vivimos, nuestra tierra, o las galaxias, o el espacio, todo esto tiene que ver con muchas de las creencias. Somos tan soberbios, decía yo al principio de este programa, somos tan soberbios los seres humanos que decimos que estamos hechos a semejanza de Dios. Y hay quien dice, hay algunos sacerdotes que dicen que el error que hemos cometido los seres humanos es que hemos aprendido a leer lo que escribe el hombre, no lo que escribe Dios. Muchos se preguntan, pues, ¿qué ha escrito Dios si todo lo ha escrito el hombre? Pero esto todo viene en relación a la vida extraterrestre. Decía yo, y vuelvo a platicar con Fernando Correa en unos segundos, decía yo que si estos seres existen, evidentemente nosotros entendemos que son más inteligentes que nosotros. Vea usted esto, porque los gobiernos están obligados bajo presión social ya a dar a conocer los archivos secretos de la vida extraterrestre. Desde hace muchos años, el cine ha mostrado imágenes y videos de posibles evidencias sobre vida fuera de la Tierra. Dichas películas muestran la intención de los gobiernos por ocultarlo, pues incluso se habla de la base militar en Nevada, Estados Unidos, mejor conocida como Área 51. La información obtenida por estas investigaciones ha sido considerada el inicio para crear diversas teorías conspirativas que sirven para desacreditar el gobierno en turno. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó de la creación de un grupo para investigar la presencia de ovnis debido a un informe del año pasado que abarcaba 144 avistamientos. Pese al hermetismo que rodea hablar sobre la vida extraterrestre, no es un tema nuevo, pues desde 1964 los gobiernos de Francia, Rusia, Chile, Bélgica, Australia y Perú han realizado investigaciones sobre la vida extraterrestre. Y dentro de la especulación colectiva queda, por ejemplo, la versión de que Marilyn Monroe, entre otras cosas, fue asesinada porque estuvo presente en una conversación que sostuvo el presidente John F. Kennedy con sus altos mandos militares para crear una base aérea militar específica para la observación y seguimiento de platillos voladores o de ufos o de ovnis, como usted le quiera decir, y esto le costó la vida a Marilyn Monroe, que otros dicen que fueron las drogas. En fin, mucha especulación, pero se tocó el tema de los ovnis y la vida extraterrestre. Me da mucho gusto esta noche saludar a Fernando Correa, uno de los grandes, grandes internacionales investigadores en el asunto del espacio. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy feliz año a todo el público de Va En Serio, a todo tu equipo, a todos los amigos del Planeta Tierra que puedan llegar a ver este programa. Estoy muy bien y estoy a tus órdenes, Carlos. Oye, a ver, este saludo me llamó la atención. Saludos a todos mis amigos del Planeta Tierra. Pues vamos a hablar de vida extraterrestre. ¿Tú crees que hay vida extraterrestre? ¿Es afirmado que hay vida extraterrestre? ¿Por qué no lo saludas a ellos también? Claro que sí. Mira, un saludo a todas las inteligencias del universo para las cuales nos estamos preparando. Déjame establecer algo muy importante. Me preguntan si yo creo. Fíjate que lo que crean las personas es verdaderamente irrelevante. Lo único que importa es lo que sabemos. Y yo sé firmemente que sí estamos siendo visitados, como seguramente hemos sido visitados en el pasado remoto. Y en la actualidad hay indicios muy serios por los cuales la visita de tecnologías que son muy superiores a la nuestra nos hacen ver que sí existen otras inteligencias en el cosmos. Así que saludos también a los hermanos del universo. Oye, Fernando, a ver, voy a ser muy serio en este planteamiento. No lo tomes a título personal porque me conoces, te conozco, sé la seriedad con que trabajas esto, sé la profundidad con que has investigado. Pero toda vez que te escuchamos hay gran parte de la población que todavía te dice es un charlatán, nos trata de engañar, todo es invención. El único creador es el Dios que conocemos. Sí, fíjate que me tienen sin cuidado lo que la gente piensa o diga. Mi misión es informar. El periodismo científico que yo practico es eso. Tú empezaste el programa con algo muy interesante diciendo qué ha escrito Dios. No te podría intentar describir qué ha escrito Dios y también contestar por qué seríamos tan jactanciosos, tan presumidos de decir Dios nos creó a imagen y semejanza. Yo lo que te puedo decir es que Dios es incognoscible, inconmensurable e indescriptible, pero sí se le puede investigar por sus manifestaciones. Si Dios es la naturaleza o el universo, somos la síntesis de la inteligencia del universo. Hay una inteligencia en la naturaleza que crea el máximo milagro y el mayor misterio al mismo tiempo. Y ese misterio y ese milagro, si tú quieres, es la vida. El universo tiene una intención de vida. Oh Dios, la intención divina es la vida. Y lo más divino, lo más sagrado, sagrado significa lo que más vida tiene, mi querido Carlos, eso en teología, en iniciación, en filosofía, nada más sagrado que la vida. Y sería verdaderamente absurdo pensar que la naturaleza, el universo, o Dios, si tú quieres, que para mí ya es lo mismo, nada más nos creó a nosotros. Ese sí sería un milagro, Carlos. Oye, fíjate que se han caído algunos dogmas, o por lo menos se han intentado destruir algunas sentencias bíblicas, porque en lo primitivo, tú sabes, el ser humano al no entender su origen y sus movimientos, su estar en la tierra, veía un fenómeno natural y lo atribuía a dioses, el rey del trueno, el rey de la lluvia, el rey de la fertilidad, etcétera, etcétera. Cuando se superó por la inteligencia y la comprobación estos estadios, pasamos a creer que Dios estaba en el cielo. Todo lo celestial y divino estaba arriba de nosotros. Cuando el hombre rompe bajo la ciencia los esquemas y puede volar y llega al cielo, se encuentra que no está ahí Dios. Entonces viene el dogma de que Dios está en todas partes. Y hace poco, cuando la NASA intenta investigar si hay vida, vida, punto, no dije inteligente, vida, que puede ser energía, puede ser una célula, una partícula, etcétera, cuando la NASA intenta establecer si hay vida en Marte y le preguntan al Papa qué piensa, y dijo, bueno, es que si hay vida allá, también la creó Dios. ¿Qué piensas de esto? Mira, más allá de lo que piense, te puedo hablar que el 15 de mayo de 2008, el entonces director del Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, escribió en el periódico El Observatorio Romano que los extraterrestres deben ser considerados como hermanos de nuestra creación. Se tome como se tome, es una señal de dogma de fe o del plan del Vaticano para adherirse a los tiempos de que el hombre ya sale al espacio y puede encontrar a otros. 14 de mayo del 2014, en la capilla de Santa Marta, durante la homilía, la parte más importante de la misa católica apostólica romana, el Papa Francisco dijo, ¿qué pasaría si llegara una expedición de marcianos y pidiera el bautizo en el nombre de Cristo? Actualmente, Goy Consolmagno, un astrónomo jesuita de Washington, donde sé que pude entrevistar, dice, yo podría bautizar a los extraterrestres si ellos me lo piden. Uno de los altos mandos del Vaticano, llamado Giuseppe Tancelaniti, ha señalado que una vez que sea oficial el que sí estamos siendo visitados y que hay otros seres, hay que volver a releer los evangelios, porque ahí ya viene todo. Es muy difícil y muy complejo interpretar al grado último un libro sagrado como lo que es la Biblia. Pero te puedo decir algo, los libros sagrados son eso, pero un libro no puede tener más vida o ser más sagrado que tú, Carlos, porque tú eres el universo vivo, el universo consciente, el universo inteligente. Y dice Stephen Hawking que esa es la intención del universo, crear la vida y que por eso surgimos. Y lo más cósmico, lo más misterioso, que todo salió de la nada. Qué curioso que las escrituras antiguas del Sohar, de los judíos, de los hebraicos, de la Kabbalah dicen lo mismo, todo salió de la nada y de ahí hay una emanación que creó todo. Y lo que creó es la vida, la armonía y el amor, porque a través de un acto de amor profundo es que las especies surgen y se reproducen, Carlos. Lejos de la interpretación bíblica o interpretación religiosa, Fernando, ¿tú crees que personajes como Galileo o Stephen Hawking o el mismo Albert Einstein, o pensaría yo en Carl Sagan, todos ellos están por arriba de estas creencias? Porque ellos demuestran, ellos no interpretan, no especulan, no fantasean, ellos demuestran. ¿Estarían por arriba? Fíjate que Carl Sagan, me llama la atención que él presentó el caso de la abducción de Betty y Barney Hill en su famosa serie Cosmos, que nos inspiró a todos, ¿verdad? Y ahí presenta cómo esta pareja de un hombre de color, sin ser racista, y una mujer blanca, rubia, Betty y Barney Hill, dibujan el sistema Z-Reticuli a precisión en una época en donde no puedes consultar ni la internet ni nada para saber que es así. ¿Cómo pudieron saber estos personajes que así era ese sistema Z-Reticuli donde venían los seres que los abdujeron? Y podemos ir más allá, por ejemplo, los Dogon en África desde hace mil años hacen una danza de cada 50 años, que dicen que seres que vinieron de la estrella Sirio, la más brillante, viven allá y que Sirio es triple. Los astrónomos construyeron telescopios más grandes y encontraron que Sirio era doble. Y dijeron, los Dogon se equivocaron, pero luego hicieron telescopios más grandes y vieron que Sirio es triple. ¿Cómo lo supieron los Dogon? Es coincidencia, es casualidad, pero esto no para ahí. Los Dogon hacen un baile a Petúa-Étolo cada 50 años porque dicen que el planeta de los hombres peces le da vuelta a la estrella Sirio en 50 años y los astrónomos demostraron que sí le da vuelta en 50 años. Entonces, hay que tener la mente abierta. Por eso lo que la gente crea, no me preocupa lo que la gente me diga tampoco. La crítica es sana siempre y cuando haya investigación. Si no, es solo una opinión. Y las opiniones son solo eso, Carlos, una creencia. Entonces, vamos a hacer una pausa, estamos platicando con Fernando Correa y esto es muy interesante, ojalá y nos pueda comentar en unos segundos más, Fernando, porque hubo un tiempo específico en que solamente se construían pirámides, pero no el fenómeno, no descansa nada más en ver una pirámide, sino saber que estaban a distancia kilométrica una de otras de diferentes continentes sin comunicación, sin relación y tienen la misma orientación, etcétera, etcétera. Pero más allá, ojalá en una de las secciones de Alejandra Pérez Bernal nos pueda platicar sobre Chichen Itza, este extraordinario observatorio, este edificio que está construido a similitud de los recientes, es decir, la construcción, la bóveda, los núcleos de observación son como si usted estuviera, digamos, en Los Ángeles, California, en el gran observatorio. Vamos a hacer una pausa, estamos platicando con Fernando Correa. Esto va en serio, volvemos. El telescopio James Webb, sucesor del Hubble, verá objetos muy antiguos. Por eso, está hecho para captar la luz infrarroja que es invisible para el ojo humano, pues la luz visible y ultravioleta emitida por los primeros objetos del cosmos ha sido estirada por causa de la expansión del universo, lo que le ha hecho desplazarse hacia el rojo. Además, la luz infrarroja viene de objetos fríos y penetra en nubes de polvo, por lo que un telescopio que pueda verla resulta de gran utilidad. Estás viendo, va en serio.